Por parte de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente realizaron la entrega de tres sillas de ruedas especiales y dos prótesis de miembros superiores. Esta es la primera entrega del año, sin embargo, el año pasado fueron cientos de personas las que fueron beneficiadas por esta institución. Estas sillas fueron diseñadas especialmente para cada una de las niñas y se realizó la entrega en el departamento de Jutiapa. Pero para conocer más sobre el tema, entrevistamos a Glenda Marroquín, delegada de SOSEP, quien nos indicó. Sí, quiero comentarles que el día de hoy se está haciendo la entrega de tres sillas de ruedas especialmente a niños. Son sillas que fueron diseñadas exclusivamente para cada uno de ellos. La entrega se está haciendo en Jutiapa, en vista de que se hizo una reunión regional para que el técnico que elaboró las sillas pueda acomodarlas a la necesidad de cada uno de los pacientes. Se trata de la niña Ana María Gómez, de Pie de la Cuesta San Pedro Pinula, Odilia Esperanza López, de San Pedro Pinula Piedras Negras y Carmen Guadalupe Hernández y Mateo, que es de las flores San Carlos Salsano. ¿Esta es la primera entrega de este año? De sillas especiales y es la primera entrega. Igual de las sillas normales, ¿verdad? Que conocemos, pero sí para el 2015 es primera entrega. ¿También se entregaron las prótesis por parte de SOSEP? Sí, quiero comentarles que se entregaron dos prótesis el día de ayer. Uno es de brazo derecho y la otra de brazo izquierdo. Los beneficiarios son del departamento de Jalapa. Uno de ellos es don Edgar Solís, que es de Colonia Las Panorámicas. El otro nombre de la persona es don Erwin Aroldo Elías, que es de Aldea del Fueblan, Jalapa. ¿Cómo es el proceso para que las personas puedan acercarse con ustedes y calificar para una ayuda de esta naturaleza? En primer lugar es presentarse a las oficinas, realizar una solicitud exclusivamente a servicio social, hacer su petición, ya sea de prótesis, sea de andadores, bastones, sillas de ruedas o en sí de algún examen especial y luego llenar los requisitos que no son tan complicados como es fotocopia del EPI, recibo del uso de agua y presentar el diagnóstico, ¿verdad? Donde el médico pues ordena el apoyo. Para los T21, los chapines y el mundo,